¿Qué es el teléfono más directo con el Señor? El teléfono está aguardándonos. No nos hace esperar. En cuanto nos ponemos en su presencia, Él nos escucha. Y pues a la oración todos los días. Hace un ratito de oración. Por lo menos oración vocal. Y mejor oración mental. La oración mental no es repetir palabras. Palabras determinadas y concretas. La oración vocal es muy buena, ¿eh? Pero en la oración mental dejáis de ser personas que hablan en el anonimato. Habláis directamente con vuestro Dios, como habláis las mujeres con vuestro marido, vuestro marido con vosotras, los hijos con los padres, los amigos con los amigos, los hermanos con los hermanos. Y tenemos la seguridad que el Señor nos escucha y que nos quiere. Y además está decidido a darnos no sólo la felicidad eterna, sino la terrena en la medida de lo posible. Aquí en la tierra la felicidad no puede ser completa. Vienen contradicciones. Que muchas veces nosotros agigantamos. Viene la enfermedad, viene el desánimo, viene el cansancio. Pero podemos ser felices a pesar de esto. Con lo que hace la felicidad relativa. Que aquí abajo no es para el hijo, ¿eh?